Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén 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 Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera Que tú vayas, que te llene, que rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida, en tu llanto y alegría El te ama, el te ama El te ama, el te ama Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera Que tú vayas, que te llene, que rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida, en tu llanto y alegría El te ama, el te ama 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 Amén 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 Que te cura con su gracia Que me casca a mi generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia me acompaña Donde quiera que tú vayas Que te queme, me rodee Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu cara y salida En tu llanto de alegría En tu alma, en tu alma